La impresionante historia real que tocó los corazones de generaciones ahora es una película que no olvidarán. Querido diario, esta es mi crónica de una desafortunada época. La ganadora del premio juvenil Hillary Dawn. Me llamo Anne. Anne Frank. Increíble. ¡Qué suerte! Todo lo que quiero está aquí. El ganador del premio juvenil Chuck Michael Moore. ¡Llegaron los nazis! Estoy en eso, papá. ¡No se apagan! ¡No hay capa! ¡¿Qué has hecho?! Eres algo serio. ¿Soy solo yo? El diario de Anne Frank. Los nazis son bien mala onda. Verano del 2005.